Se llamaba Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Fue un sacerdote patriota que nació en Cartagena de Indias en 1777, pero se le conoce como el cura de Monpox. Estudió en el Colegio San Bartolomé y en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, los más prestigiosos centros educativos donde se educaba, donde se formaban las élites del Virreinato de la Nueva Granada. Era un intelectual, estudió teología, derecho y estuvo además muy influenciado por la Revolución Francesa. Fue discípulo nada menos que del prócer Camilo Torres. Pero veamos quién fue este maravilloso personaje. Fue ordenado en 1801 como sacerdote. Fue cura de Monpox hasta 1815. Al publicar en 1814 su catecismo o instrucción popular, fue perseguido por la Inquisición. Excomulgado, quemaron sus escritos y tuvo que huir a Jamaica, donde permaneció hasta que regresó en 1820 y volvió a su parroquia en Monpox, donde estuvo hasta 1822. Representó a Monpox en la Asamblea de Cartagena y de allí pasó al Congreso de la República. Fue rector del Colegio Mayor del Rosario. Promovió el estudio de la Biblia. Facilitó la penetración de la masonería en nuestros territorios. Fue vicario general del arzobispo de Bogotá. Representó a Cartagena en la Convención de Ocaña y en la Convención Granadina. Fue nombrado obispo de Cartagena en 1834 y permaneció al frente de la diócesis hasta 1849 que murió. Escribió y publicó el Catecismo o Instrucción Popular, que fue un opúsculo para ilustrar de manera muy simple a la gente más sencilla sobre la necesidad de apoyar la independencia, porque los curas realistas amenazaban a los peligreses en sus sermones y desde los púlpitos con arder en el infierno si apoyaban la causa de la independencia. El padre Fernández fue perseguido por la Inquisición y por el régimen del terror de Pablo Morillo durante la reconquista de los españoles, quienes no se conformaban con perder las colonias americanas. Cabe anotar que al cura de Montpox le pasó exactamente lo mismo que al general Rafael Uribe Uribe cuando 100 años más tarde, en 1912, publicó un opúsculo llamado de cómo el liberalismo político colombiano no es pecado, pues fue perseguido hasta causarle la más horripilante muerte. Esto lo pueden leer en mi libro Una Historia Tenebrosa. ¿Cómo así que un cura fue perseguido por publicar un catecismo? Sí, señores, es que un catecismo no necesariamente es un escrito sobre religión. Es una forma impresa para enseñar a la gente más sencilla utilizando el método de preguntas y respuestas. Era tan eficaz que fue usado por la Iglesia Católica para difundir su doctrina. El catecismo del cura de Montpox era para enseñar a la gente sobre las bondades de creer en la independencia y en la patria naciente. El padre Fernández fue muy inteligente, usó las mismas herramientas con que adoctrinaba la Iglesia oficial que estaba a favor del imperio y en contra de la independencia. Un catecismo permitía fijar en la memoria de la gente verdades muy contundentes mediante la repetición en voz alta, como un sonsonete. No se usa para generar pensamiento crítico, sino única y exclusivamente para adoctrinar. A pesar de la ilustración, el catecismo se siguió usando. Es que era una herramienta muy, pero muy eficaz para inculcar las nuevas doctrinas políticas. Se buscaba que la gente apoyara la independencia, pero para eso había que derrumbar la lealtad que sentían hacia la corona. Lealtad que era por miedo a las autoridades coloniales y a la Iglesia Católica, a la que la monarquía convirtió en un instrumento de dominación. La Iglesia oficial pregonaba que el colonialismo era por voluntad de Dios y el cura de Moonpox quería, con el catecismo, reemplazar la religiosidad por el patriotismo para convencer a los peligreses de que la independencia era necesaria y justa. Recordemos que los comuneros eran tan afectos a la corona que no se atrevieron a hablar de independencia, sino de mal gobierno. El grito era que viva el rey y abajo el mal gobierno, pero el rey que viviera. En 1810 las insurrecciones habían evolucionado en sus peticiones. Comenzaron a reclamar autonomía. Poco después, más o menos al mismo tiempo que cuando el cura publicó el catecismo, en 1814, los patriotas ya exigían la independencia y soberanía absoluta como un derecho que no tenía discusión, después de haber sido víctimas de tres siglos de opresión. Hay que decir que el cura de Moonpox publicó el catecismo como un documento local, solo para su parroquia. Él quería respaldar la independencia que se había declarado en Moonpox en 1810 y también para contrarrestar los sermones de los puras realistas que condenaban a los patriotas desde los púlpitos. Los amenazaban con la excomunión, que era lo peor que le podía ocurrir a una persona en esa época. Pero el catecismo trascendió las fronteras de su parroquia y hasta de la misma diócesis y fue reimpreso en 1820, ya en la época de la República y fue difundido en toda, absolutamente en toda la Gran Colombia. El cura de Moonpox quería que todos comprendieran las teorías políticas que respaldaban la independencia. Para él estar a favor de la justicia y en contra de la opresión era parte de su ministerio sacerdotal, siguiendo los designios de la Iglesia Primitiva de Jesús, que les confieso que es la que a mí personalmente me inspira. Por eso es que me encanta este personaje que estoy presentándoles hoy. Pero, ¿qué enseñaba el cura de Moonpox? Él decía que mostraba que la independencia estaba de acuerdo con la doctrina cristiana, que los equivocados eran los curas que apoyaban a los españoles. También negaba la forma como España y Portugal habían legitimado la conquista. Imaginen ustedes que se inventaron el cuento de que Dios les había regalado estas tierras mediante una donación que les hizo nada menos que un papa que era miembro de la célebre familia Borgia. También el padre Fernández decía que era falso el derecho de conquistar estas tierras, que si creían que conquistar era tan legítimo, ¿por qué los españoles se estaban oponiendo en ese momento a que Napoleón los conquistase? Dijo que la conquista no tuvo nada que ver con la evangelización, sino con la codicia y la ambición. Porque lo que había llegado de España eran ignorantes y criminales, que era la es del pueblo español. También denunció los crímenes de los españoles en contra de los indígenas y señaló con nombre propio a los indignos religiosos y prelados que se prestaron para legitimar la opresión del imperio a los americanos más débiles. Fernández dijo que la independencia era la guerra más justa y santa que se había visto en el mundo en muchísimos siglos. Bueno amigos, hasta aquí esta maravillosa historia sobre el cura de Mompox. Si te gustó, dale like. Pero cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de este video y dinos qué te ha parecido este singular personaje de hoy. Escríbenos abajo en los comentarios. Ayúdanos a compartir este video que los hacemos con todo el cariño para ustedes. Y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos relacionados con dos episodios de nuestra historia. ¡Ah! Y si aún no lo has hecho, suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!